Y no dejen de estudiar. Es la mejor manera y la mejor forma de que sean gentes de bien en el futuro. Nosotros, en este nuevo gobierno, estamos trabajando con mucha pasión, con mucha intensidad para ustedes. Para ustedes, yo me despojé de soberbia y de egoísmo. Y eso lo estoy transmitiendo en todo Matamoros. Porque estamos poniendo el corazón en ustedes, en los jóvenes y los nietos, para que Matamoros sea mejor. Matamoros está cambiando. Duélale a quien le duela. Matamoros va a cambiar y va a ser más próspero. Pero necesitamos tener muchas legiones como ustedes que estudien para que México sea más grande, más próspero. Entre más estudien ustedes, no dejen la secundaria. Cuando transiten por la prepa, tampoco la dejen. Y terminen su profesión para que sean gente, hombres y mujeres de bien.